Música 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 ¡Hola peltonito! ¿Qué tal? Soy Masi Bienvenidos a MyGeras, estamos aquí en un episodio de La estúpida serie de vos y el de hoy me encuentro aquí en la parte superior de mi casa, acompañado por un montón de personas, ¿quién ha pasado volando por aquí? ¡Oh, oh! ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, vale. ¡Soy yo! El señor Wittesander, hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, compañero? Hola Hola Mira, aquí dos lo tenemos al po... ¡Ostras! Mientras se tira, tío Aquí tenemos al señor Manuel el resto Gananías Y aquí dos lo tenemos, míralo, míralo Míralo la cara triste que tiene ¡Para, para! Que te pedís matrimonio, que me mata, que me mata, para ¡Eh! 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 ¡Que soy pobre el cotólogo! ¡Eh! ¡Que soy pobre! ¡Que se nos muere! ¡Que se nos muere! ¡Sóplale! ¡Sóplale! ¡Uf! 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 ¡Para, pero qué maldito, tío! Bueno, estamos aquí en un nuevo episodio de la estúpida serie de OZI que vamos a estar haciendo en el día de hoy, Masi, pues bueno como podéis ver, entre estos días he estado trabajando un poquito aquí en la zona de mi casa, y bueno, me apetecía un montón estar aquí un poco quitando lo que es la montaña, porque quiero cercarlo todo, ¿por qué, Masi? Pues bueno, ya sabéis que aquí al lado está la Kiwi City y no me preguntéis por qué, los zombies se vuelen a los aldeanos desde Tuntes o sea, mirad, ahí hay dos zombies, y un golem ¡Dágame paz! ¿Pero qué pasa? ¡Que me va! Ha venido a pegarme y ahora no quiere acatar las consecuencias de pegarme ¡Tú empezaste! ¡Para, para! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Que se muere! ¡Me voy a agotar por pata! ¡No! ¿Has matado? ¿Has matado a Eustaquia? ¡Maldito! ¿Has matado a Eustaquia? ¡Asesino! ¡Ven para acá! ¡Maltratador! ¡A la cárcel! ¡A la abuela! ¡No sabía que era una mascota! ¡Vente para acá! ¡Me cago en él! ¡Vente para acá! ¡Que te reviento, eh! ¡Te reviento, eh! ¡Que no sabía que era una mascota! ¡Que no sabía que era una mascota! ¡Masi, tengo una buena noticia! ¡Me has matado a Eustaquia! ¡Tío, que me ha matado a Eustaquia, Nacho! ¡Pero que hay un pollo! ¡Que ha necesitado en forma de pollo! ¡No! Si ya estaba al lado, era su compañero de piso. ¡Hijo de fruta! ¡Ven para acá! ¡Hijo de fruta! ¡Mi Eustaquia! ¡Ay! ¡Hijo de fruta! ¡Vente para acá! ¡Que no sabía que te matas! ¿Pero que era Eustaquia una persona? ¡Era una cabra! ¡Era mi cabra! ¡Era mi cabra Eustaquia! ¡La cabra del gitano! ¿Sabes? ¡La cabra del gitano! ¡La llevo para ella a cantar! ¡Yo ahora te traigo una cabra! ¡No te preocupes! Vale, vale. Si me traes a una cabra la bautizamos como Eustaquia 2. ¿Qué te parece? Vale, ¿de qué color la quieres? No da igual. Yo solo quiero una cabra, tío. Pobrecita. ¡Mira! ¡Aquí están los restos de Eustaquia! ¡Uno de cuero asaltado! ¡No lo resistirá nada, ¿no? Los restos de Eustaquia. Vale, yo me los guardo aquí. Ya le haremos una tumba. Bueno, en el episodio vamos a estar aquí un poco haciendo la muralla, ¿vale? Porque es que estoy teniendo un pequeño problema. Y es que en la KiwiCity hay un montón de aldeanos, ¿vale? Tanto del Minecraft normal como del Minecraft ¿Cómo se habla? Y me dice, qué mala gente, cómo se ríe. Era un cabronazo. Era un maldito cabronazo, tío. Y bueno, pues tengo que empezar a hacer la muralla porque es que los zombies, ¿vale? Vienen desde Tunte y huelen a los aldeanos, yo qué sé, a 50 bloques de distancia. Entonces ya veis que por aquí seguía siendo el muro. Pero tengo que subirlo por esta montaña, que por eso lo estoy aplanando. What the fuck hay de cabeza para el zombie. Y luego llegar hasta atrás. Y bueno, de mientras, para no estar aburriendo, vamos a hablar de un tema muy, muy suculento. Y ya que estamos cuatro personas aquí en el vídeo, podemos comentar un poquito entre todos la situación, ¿vale? ¿Qué pasó? Que bueno, hace dos días concretamente anunciaron los dos nuevos juegos de Pokémon, ¿vale? Ya los habían anunciado pero sacaron un tráiler, ¿vale? De Pokémon Sol y Luna. Y un montón de gente que se quejó por los nuevos Pokémon, las nuevas regiones y todas las nuevas novedades que trajeron, por así decirlo, en ese tráiler, ¿no? Con lo cual, pues bueno, hoy queremos hablar un poco de ese tema y de todo en general. Ya se están trolleando. Madre mía, qué trolacos que soy. Bueno, que conté que te estaba escuchando, que vamos a hablar de Pokémon y de todo lo nuevo, del tráiler y de todo el hate que ha habido sobre el juego de Pokémon, que por cierto, tanto hate totalmente innecesario, ¿no? Correcto. Entonces, yo voy a dar mi opinión. O sea, todas las cosas que han salido, a mí me parecen un poco extrañas, pero dentro de lo que cabe, cuanto más tiempo pasa, más me gusta. ¿Vale? Me explico. Por ejemplo, los nuevos iniciales y tal, a lo mejor parece un poco feo y tal y cual, pero al final te acostumbras y es más o menos todo en la vida. O sea, no es la primera es que cambian algo. Imagínate, el reproductor de YouTube, el logo de Instagram, que también lo cambiaron, cuando actualizaron un nuevo Windows, que todo el mundo se pone ¡Menuda caca de Windows! Este móvil lo ha autorizado el Android, no sé qué, y es una caca. El S6 era mejor que el S7. No sé qué, no sé cuánto. Pero al final todo el mundo acaba, por así decirlo, recibiendo la mejora y no sé, como que lo usan, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué hacéis vosotros cuando sacan una actualización de algo, si también hateáis o si os da igual, porque si lo cambian es por algo. A mí me la trae el Pyro. A ti te la trae el Pyro. Bueno, muy bien, compañero. Yo quiero saber cuál. La única actualización que me ha dado quejas a mí en el último año, por lo menos, que he dicho me cago en la madre que parió por qué no actualizaba esto, fue la 1.9. Sí, también. Bueno, sí, hay excepciones, ¿sabes? Pero mayoritariamente también es que yo recuerdo cuando sacaron el Windows Vista, por ejemplo, era todo el mundo, es que el Windows XP es muy mejor, bueno, muy mejor, o sea, mucho mejor, el Windows 7 es una caca, no sé qué, al final todo el mundo lo usa, ¿sabes? Es que el nuevo iPhone es como el otro iPhone, pero más pequeño, o más grande, o más cuadrado, no sé qué. Y luego todo el mundo ¡Ay, mira, me he comprado un nuevo iPhone! ¿sabes? Es un poco en plan, te quejas, pero luego sí que te lo compras, ¿sabes? Pero bueno, no sé, las novedades están ahí pues para cambiar, ¿no? Si siempre tuviéramos lo mismo, al final nos estaríamos cansando y lo hacen, más que nada, pues para renovar un poco. Igual que nosotros pues no vamos todos los días con la misma ropa, que por ejemplo, yo qué sé, Azkachu siempre iba igual, tío, Azkachu, tío, lávate la ropa, ¿sabes? Pues hay que cambiar un poco para ir alternando todo, ¿no? Nelmi, tú no dijiste al final qué te pareció el tema de que traigan novedades nuevas novedades nuevas, de que traigan novedades a todos. Bueno, es un poco lo que dices, ¿no? Hay veces que están bien y otras que están mal En el caso del Pokémon que estábamos hablando, a mí, por ejemplo yo soy de los antiguos, ¿sabes? A mí como los primeros Pokémon no hay más, el resto me parecen innecesarios. Hombre, es verdad, siempre está la nostalgia en ese tío es que las nuevas mega evoluciones que si las regiones no sé qué, tío, Bulbasur era la leche y este es una caca pero de eso siempre hay de todo, tío, es como el todo era campo, pero de nuestra época, ¿verdad? Más sí, no es nostalgia o sea, tú antes, la primera generación de Pokémon son todos la creen de la creen, o sea, todos tienen uno diseño súper simple, pero a la vez súper bonito súper llamativo y súper kawaii te suné las nuevas generaciones son cosas horribles ya no saben qué dibujar para convertirlo en un Pokémon y tío, la mitad no hay por dónde es que no es que le falta ni idea sí, es verdad que hay Pokémon que yo no entiendo hay uno que es como como una tuerca luego otro que es como un engranaje uno que son unas llaves tío, y ahora hay bonito también hay bonito también ahora te a pensar Mew Mewtwo Zapdos Articuno Rayquaza yo qué sé, todos esos Pokémon Mr. Mine, tío ¿quién no quería Mr. Mine? Mr. Mine, Mr. Mine todos estos Pokémon eran preciosos, tío pero preciosos a ver que me digas que Mr. Mine es precioso madre mía, cómo me gustaba Rayquaza ¿y ahora qué? ahora son todos hay cosas feas, tío que no hay por dónde cogerlo y el primer inicial por mucho que tú digas por mucho que lo defiendas el búho es feo tú te lo vas a comer lo que te quieras pero el búho es feo el búho es muy kawaii, tío no sé, a mí lo único que no me gusta es la foca esa rara no sé y la foca de dónde la saqué de qué circo la sacaron, tío no sé, pero de uno es muy malo, eh es que joder te pones a mirar el perro de fuego con los ópticos 2 y es que yo me quedo con el perro, ¿sabes? no, a ver yo te digo una cosa o sea es como con todo por ejemplo a mí este año me pasó con la camiseta Atlético Madrid se dio la camiseta y dije buah, qué mierda la camiseta no me gusta pues al final me la compré y me gusta, ¿sabes? no sé como que al final es como cuando ves a un compañero o a un amigo que es feo, ¿no? pero como lo ves todos los días pues al final te acostumbras pues es lo mismo, ¿no? dicho creo que ese ejemplo una cosa es que te acostumbra y otra es que te gusta ese ejemplo lo pusimos alguna vez, ¿no? ese ejemplo lo he puesto yo mil veces ese ejemplo lo has dicho tú sí, es verdad sí, sí lo he puesto yo mil veces y es verdad, o sea tú hay personas como compañeros de trabajo sean chicos o chicas que a priori la primera vez que los ves tú piensas, ¿no? lo miras y lo juzgas lo prejuzgas y dice, coño la persona no es atractiva a la vista no, o sea si me quieres decir algo me lo dices a la cara, ¿eh? sacan de la sala y están uno contra uno ¡me cago ya! que te revientan tú por ejemplo, ¿vale? que te ves así a priori y dices hostia, este tío no es muy atractivo pero luego te van conociendo va interactuando contigo y llega un momento en el que dices joder ya ves hasta bonita la persona ¿sabes? porque te cae tan bien que te cambia la forma de ver a esa persona a mí eso me pasaba a mí eso me pasaba con las tías al principio esta tía está muy guapa no sé qué tal y luego pasó una semana y decías tío, parecía un orco a mí las relaciones sentimentales me pasa al revés o sea, primero todo es muy bonito muy kawaii la ves perfecta y luego cuando vas viendo todos los malditos defectos que tienes la vas convirtiendo en tu cabeza en un ogro pasa de ser un ogro a ser un grel y luego algo así y llega un punto en el que no la puedes ni mirar porque te da miedo ¿sabes? si no quejés, ¿no? o te da con ese tío que tía más fea o no te dan ganas ni de verla le coges asquillo pero bueno, sí es normal pillarle es normal pillarle no, si tú eres muy guapo bueno, voy a decirle corner bájate que corner me mata que me está pegando y es súper rápido tío, what the fuck el tío ha venido Manu con una armadura nueva diciendo eso que es un tío un samurái o algo así Tomashi ¿has visto lo rápido que es tío volando? flipas ¿qué dices tío? pero flipas que me alcanzaba de sobra a ver, a ver, pete vamos pégale, pégale provócale corner ¿qué? no, no, no no, no era bro era bro what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck ¿por qué vuelas tan rápido tío? ¿le das miedo? me piro ¿qué es eso con? ¿qué cosa es esa tío? ¿qué cosa es esa? what the fuck tío me quiere explicar por qué eres un samurái de armadura nueva ¿pero de qué es? ¿de qué mod tío? estás tú guapo en verdad de paque ¿de paque? ¿de qué? es de paque de paque la armadura de paque Nacho no voy a decirlo ya lo he pillado no soy tan retapero hasta la foto hasta la foto esa maldita armadura pásamela un momento que yo la vuelves a ver no, pásamela con la con la con la pásamela venga te vas a morir ¿me voy a morir por qué? a ver, póntela ¿la tienes ligada tu alma o algo eso? hijo de fruta parece parece oye, ¿ahora te puedo matar? ¡mira vos! ¡ahora matenlo! ¡es la única oportunidad que hay! ¡toma! madre mía lo que acabas de iniciar en serio la habéis matado voy a dejar todos los bloques que tengo aquí porque he estado picando un huevaco tengo no sé cuántos stacks de estos de cobblestone de tierra y la cuestión es que esta tarde he estado aquí aplanando bastante la zona pero es que se me han roto como 3 o 4 paras de periodo de hecho oye, ¿por qué no me hago una para de manjuli? y bueno, me la he hecho la verdad es que va por la mitad tiene durabilidad más 50% tiene auto repair tiene un huevo de cosas también tiene haze para picar más rápido what the fuck ¿what? ¿quién me está disparando? con arena invisible tío, no me fastidie no soy yo, loco madre mía el más allá ¿cómo que no? no que no, que no me estáis disparando a través del cuadro malditos trolls tío ¡ostras, no! ¡no! ¡no! he roto mi cuadro mis cuadros mis cuadros hijos de fruta ahora tengo que colocarlos bien ¡no! pero, maldito Manu que sé que eres tú vente para acá vente para acá maldito venga a chichar y viene el otro y viene el otro ¡Kornar, a por él! ¡ostras, chaval! ¡Madre mía! ¡Ataca, Kornar! ¡Ataca! ¡Corre! ¡Corre, mamacita! Kornar tirando murciélagos otra vez es que es surrealista lo de Kornar, ¿eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Dato el miedo! ¡Kornar, ataca! ¿Qué viene? ¡Sí, sí! No, no no me va a pillar nunca ¡No, no, no! ¿Y con te pillo? ¡No! Algo está haciendo algo está haciendo algo está haciendo no sé qué va a pillar va a pillar ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Enter para arriba! ¡Enter para arriba! ¡Enter para arriba! ¡No! Y es que le tengo que y... es que, claro tengo que poner la mano en el ratón mira, Kornar tú mantén la mano en el ratón ¡Vale, vale! ¿Quién es? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, maldito! ¡Maldito! ¡Madre mía! ¡Qué fucking troll, tío! ¡No! ¡Qué mozé! A ver ponerme un bloque o te... ¡Ay, gracias! Gracias, compañero ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, maldito! Tenés cuidado que ahora saltra eso como... ¡Adiós! ¡Hostia, lo cogió todo, chaval! ¿Qué crack? Creo que lo pillé todo, ¿eh? A ver, un momento Sí, sí, todo, todo, todo Déjame ponerme aquí el mochilo, tío ¿Me habéis troleado? ¡No, no, no, no! Ah, vale, no Es que se me han equipado las alas Se me han equipado las alas No me pasa nada No me pasa nada Vale, me equipo aquí el mochilo Vale, gracias, compañero Ahora es que voy a tardar media hora en recuperar los corazones Pero bueno Bueno, voy a hacerme un objeto especial, ¿vale? Que me va a servir para quitar un poquito de tierra más rápido ¿Qué pasa, Nacho? Me morí Esto de aquí Vale, resto Vale, vamos a necesitar ¡Un momento, Conor! ¡Que me va a atacar! ¡Que me va a atacar! ¡Que me va a atacar! ¡Conor, Conor! ¡Maldito! 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 Que tengo que... Que tengo que recuperar los corazones, tío A ver, voy a coger aquí un poco de pane ¡Pero troll! ¡Uf! ¡Me cago! He desatado un troll, tío ¡A ver! ¡Pero, tío! ¡No, no, no! ¡Me cago! ¿A quién se le ocurre meterse con Conor? ¡Conor, somos tíos! ¡Conor, mira! Toma Sí, sí, sí Te regalo Espérate, Manu Toma Una cabeza de hipo Mira, mira, mira Mira, para ti A ver, necesitaba Aquí Necesitaba un poquito de esto A ver, perfecto Ahí está Necesito dos Creo exactamente A ver, perfecto Vale, dos de estos ¿Qué estáis trapicheando? ¡Mira lo que me ha dado! ¡Dios! ¡Pero eso cuánto quito! ¡Eso revienta que flipas, eh! Bueno, ya podré En los cuadros Un golpe, Nacho Un golpe, lo prometo Uno solo A ver, cuánto quito No, ahí me lo quito Un poquito El episodio de los destrozos, tío ¡Para, para, para, para! Vale, me voy para aquí A ver, me hace falta Uno de estos Vale, perfecto ¿Cuánto me has dado? Vale, cuatro Perfecto Ahora venimos por aquí Pongo la mesa de crafteo Y hacemos este ítem Vale, esto se hace así Ponemos esto aquí arriba Perfecto Esto aquí Esto aquí en el centro Y esto aquí debajo Vale, perfecto Ya tenemos nuestro super ítem Para quitar Lo que sería toda la tierra Mucho más rápido ¿He perdido mi pala? Ah, no ¿Dónde está mi pala? Mira, una cosa Ya no matéis más Que se nos está yendo de las manos Vamos a hacer vuelos, tío Mira, Everton ha conseguido Portarla el Twilight Forest Everton se nos va, eh No, aquí era por él Antes de que críes Oye, que he perdido mi pala, tío Tiene que estar por ahí En el donde morí yo antes A ver, voy a buscar Es una pala de manjulium A ver, está aquí O sea, tengo todo menos la pala, creo, eh Te puedo craftear una en casa si quieres Que tengo manjulium Ah, mira, está aquí No, no, está aquí encima del árbol Ya está, la tengo Jojo Manjulium Perfecto Vale, esta pala está bastante bien Porque yo digo que estaba gastando Un huevo de peridot Y de niveles Que es que Iba de 30, 30 Y diciendo Pero es que has venido Me va a caer sin niveles Dime Pero una cosa, mira Ven aquí, ven aquí a donde estoy yo Un poquito para atrás Prema, mira Ah, este eres tú Pensaba que era con nada Es verdad que ahora con nada Pero has visto que ahora Con el guante, mira Por ejemplo, con la mano desnuda Mira como quitan la tierra Con el guante que se hace con cuero Dices Sí, mira como quito la tierra Mira, mira ¿Lo ves que lo tengo puesto a las manos? Sí Mira, mira Es como si tuvieras una pala, ¿no? En la mano Como si tuviera eficiencia La eficiencia 2 ¿Y eso cómo lo has hecho? Ah, con los guantes Con el guante Vale, pues ahora me la haré Ahora tengo cuero en inventario Pero es que no me quiero gastar el cuero Porque esos son los restos De la cabra de Ustakia Tío, que la mataste Oye Es más, más Mira, si tienes el pico ¿Vale? Y tienes el guante equipado Mira, con el pico también quitas la tierra A la velocidad de una pala Mira LOL WTF LOL Pero... ¿Y si le pones? Porque hay una cabeza aquí Me la guardo, tío Hola Hola Vale, perfecto Voy a hacer una cosa Voy a ir a reparar el pico Y es que, no sé si sabéis Pero el maldito Nacho Me lleva trolleando Una semana o así Y es que yo le dije Así de buena fe O sea, empezó en la serie Y le dije Oye Nacho Si quieres te presto cosas Le regalé una armadura Le presté las alas Y le dije Oye, si quieres veniste a mi casa Y en qué tal cosas Pues te vienes Usas la mesa Porque tengo librerías y tal Pero traes los niveles Y los dejas en el tanque Y mira El tanque estaba lleno ¿Vale? Le queda 7600 Nada más 7600 O sea, maldito Nacho Tío No, no, no Mira Espera, más y una cosa Perdona y te interrumpa En defensa de Nacho Diré que vi su episodio ¿Vale? Y él le encantó ahí Como 90 niveles Y te dejó 7, tío Ah Vale, vale, vale Bueno Eché mi pequeña contribución, tío Te puso 7 niveles O sea, imagínate ¿Sabes? Maldito Nacho El vino, encantó Y dejó sus niveles Claro Dejó sus 7 niveles No, no Es que me ha vacío a medio tanque, tío Y es que hay que Hay que ponerle Hay que ponerle un castigo, tío ¿Qué castigo le puedo hacer? O sea, ¿qué me puedes dar, Nacho? Que yo quiera mucho Diamante ¿Tienes diamante? Pídele algo, pídele algo Mi amor Algo suculento No, 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 no Ya está Ahora te fastidia Vente pa' acá Vente, vente, vente ¿Qué me vas a hacer? Dame las alas Son mías ¿Me vas a quitar las alas? Sí, te las quito ¿Me las quitas? Sí Dámela Y ahora, no, no Ahora me las das Dámela, dámela Dámela a alas Tírmela Y se las doy a Nermi Ven, Nermi, mira Un regalito Toma, te las presto Ale Ahí tienes Uy, espérate Sí, sí Se han cambiado Las mías van aquí Sí, pero no seas malo Dale algo pa' que vuela al pobre, ¿no? ¿Y qué le doy? Espérate, Nacho, mira Vuela, Nacho Vuela A puño, ¿sabes? A puño Ahora, espérate, espérate Eh, el principio de la serie me hizo un jetpack Nacho, ¿quieres un jetpack que se carga con energía? Hostia, los jetpack molan un montón, tío A ver, ¿qué es? Me vale cualquier cosa mientras pueda Nacho, ¿habéis visto los jetpack de esta serie? Espérate Eh, creo que sí ¿Los dorados? Sí No sé cómo son, pero sé que puedes volar con ellos Son como las alas Lo que nadie los usa porque te pide comida para usarlos Vale, a ver Eh... Te gasta comida Aquí está Toma, Nacho Vete para la barra Ven, yo te doy panes si quieres, tío Para que lo uses Vete para mi casa, Nacho Tranqui, tranqui, tengo filete Tengo filete Tengo poca capacidad, pero para volar un rato tienes, eh No sé, si eso lo cargas, ¿no? O te hace ya las alas Pero bueno, de mientras está bien Vete, vete Pero si yo no tengo la cosa esa inestable que hay que tener tocheta Pero si para eso no se hace el jetpack Yo digo el jetpack Ah, bueno Bueno, mira Aquí, toma Este es el jetpack Te lo tienes que poner Lo único es que va sin pechera Pero bueno, al menos puedes volar un buen rato, ¿sabes? Te lo pones ahí en la pechera y le das espacio y... ¡Uuuh! Para arriba Pero usa el espacio ¡Huelamelo! Pero otra persona que pone con clip derecho ¡Ahhh! ¡Halb obstruction! ¡Europe de producción! ¡Gracias ha desagradado! ¿Qué habéis hecho, loco? Fartos Amigos, ¿qué ha pasado? Se me apretaba hasta el Minecraft Eso te pasa por robarme los niveles Ha explotado Con la de Yespa de patata que explota Vale, vale Y bueno, he dicho troleo Gracias al señor Emisen Que me lo ha llevado por Twitter, un saludo a Emisen Porque me dijo, oye, puedes trolear a alguien con el Yespa Y dije, ya está Tengo que volver a iniciar en el minecraft, amigos Como lo ha explotado en la cara Tío, encima lo he puesto con el zoom Y todo, para que se viera mejor Eso se merece una cámara lenta Salimos de la sesión ¡Suspa! Yo tenía sentimientos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Qué risa Me ha explotado la tumba, es que vi cosas volando No, no, no Nacho, la tumba no explota La tumba no explota Tienes tus cosas ahí tal cual Nacho, ya tienes todas tus cosas ¿Estás bien? Te estoy pidiendo matrimonio, no sé por qué Te quita que estoy comiendo Y ya está Dame un poquito, Nacho, por favor Toma, toma Dame un poco de tu pollo Bueno, Nacho, a cambio, a cambio, ¿vale? Te voy a prestar esto Mira, vente para acá Y esta vez no es una troleada Mira, mira, mira Para que veas que soy buena persona Te voy a prestar el sigilo Para que te hagas tus propias hadas ¡El sigilo! Alas No, hadas ¿Qué pasa si le doy clic derecho? Tranquilo que yo te explico No, no, esto ya te digo el ritual Ya lo haremos, pero bueno Yo te lo presto Quieres estar explotando cosas, tío Es el maldito mano No, es el córner Tengo una emoción ¡Aaah! ¡No, otra vez no! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Al agua, al agua, al agua! Menos mal que soy el puto amo Que si no muero, ¿eh? Yo creo que... Me queda un corazón El rey de los troles es el maldito córner, ¿eh? Que no, que no, yo no ¡Oh! ¡Me cago en sacan! ¡Olo, olo, olo! ¡Ven! Y es que ahora ya no puedes matar a nadie Solo puedes meter a Nacho Porque es que Nedmi tiene las alas ya No, pero si Eso que ha sido Es que me he equivocado Para quitarlo Para desactivarlo No tienes que dar la mayúscula Y el botón de aire Este hombre muere Tío, parece 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 un personaje del lado, tío Me ha gustado lo de ¡A Nedmi no lo puedes matar! Ya, le tiro una flecha 50 bloquetes Y está así ¡Apum! Yo decía por caída Digo ¡Aquí está la tumba de Nedmi! Para hacer prácticas de tiro Nedmi, ¿cómo se abre una tumba? ¡Ned! ¡A puñetazos ahí! ¡A puñetazos! Oye, pues en verdad Las alas le quedan guapas, tío Tienes que un poco... A mí me quedaban feas Mira cómo se quedan mirando para abajo Planto triste No, no, ya está, tío Ya está Así que bueno, platenitos Yo creo que vamos llegando De este episodio De la estúpida serie Mor Yo creo que ha sido El episodio más troll, tío Porque es que Entre que el maldito Manu Me ha matado a las cabras Luego he matado a Cona Cona me ha matado a mí El motuleado Nacho Este hombre se ha muerto Yo no sé Este episodio ha sido un caos Pero bueno Yo creo que os ha molado muchísimo Si queréis un episodio como este Puedes dejar un like Si todo Tiene los canales de todos abajo En la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Y nos vemos Adiós Adiós No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Me he huido por el tron Maldito tron ¡Otra! ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto?